El sector cooperativo y campesino del municipio de Cautocristo sobresale entre sus homólogos de la provincia. El funcionamiento interno de la organización Anapista, con un sostenido crecimiento de asociados en el último año y de cooperativas en el movimiento de productores de avanzada, hacen posible que este territorio logre cumplir los indicadores productivos. Durante 2022, decreció la actividad delictiva y destaca por el aporte a la transformación de comunidades campesinas a favor de la calidad de vida de los cautocristenses. Tales resultados permitieron que este territorio mereciera la sede de las actividades provinciales por el Día del Campesino Cubano, según trascendió en conferencia de prensa para dar a conocer las actividades que tendrán lugar en la provincia, como saludo a la fecha. En la cita se anunció que los municipios de Niquero, Yara y Bartolomé Mazó resultaron destacados. El programa, que se extiende hasta el venidero 25 de mayo, incluye, entre otras actividades, reconocimientos a productores con resultados sobresalientes, donaciones especiales de productos agropecuarios a hogares maternos, centros asistenciales y de salud, y aportes a familias vulnerables. Asimismo, se realizarán caminatas a sitios históricos relacionados con el campesinado, en tanto nuevos módulos pecuarios y campiñas pineriles quedarán inaugurados. A pesar de las limitaciones con el combustible e insumos, el sector cooperativo y campesino granmense no renuncia a su misión de producir alimentos para el pueblo. Crecer en la siembra de granos, frutas, viandas y hortalizas deviene reto para quienes cada día se vinculan al surco. El acto provincial por el Día del Campesino Cubano tendrá lugar en Cautocristo el 10 de mayo en la Cooperativa de Créditos y Servicios Josué País. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.